1.669 millones de pesos son los que recibió la Municipalidad de Punta Arenas por parte de Casino Dreams durante 2023. Dineros que se reparten en partes iguales con el gobierno regional, quienes recibieron mismos ingresos. La ley de Casino establece por ley que el 10% de los ingresos brutos van para la municipalidad sede, en este caso de nuestra comuna es Punta Arenas, y el 10% va al gobierno regional donde se distribuye las demás comunas restantes. Y el fin de este dinero no es libre, es para temas sociales y para temas de infraestructura. Por tanto, la Municipalidad genera proyectos para que esos dineros que todos los años cambian se puedan financiar directamente. Dineros que el Casino entrega mes tras mes a lo largo del año y que la Municipalidad de Punta Arenas utiliza en distintos ámbitos. Y en este caso, en 2023, fueron 1.500 millones de pesos invertidos en cultura, en subvenciones, en semáforos y en los problemas culturales que ofrece la Municipalidad de Punta Arenas. Montos que prácticamente no muestran variación con respecto a las cifras entregadas en 2022 por parte de Casino Dreams, y que significan un importante aporte para la Municipalidad y Gobierno Regional.